Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y desde ya comienza Gerencia para Todos. Una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. La estrategia es muy importante. Les invitamos a que tengan la estrategia de visitar nuestra página en YouTube Gerencia para Todos y compartir todos los programas que allí están. Producto de las transmisiones de nuestra amplia plataforma de medios a nivel nacional e internacional. Allí en Gerencia para Todos, en YouTube. Es necesario que apliquemos la estrategia en todos los aspectos de nuestra vida. Inclusive, podemos decir que la estrategia es fruto de la escasez, de las circunstancias difíciles. Debemos comportarnos en consecuencia de una manera más inteligente, más estratégica. Debemos aplicar el fitness gerencial para construir nuestras propias máquinas financieras, nuestros propios emprendimientos y así poder surfear la inflación. La palabra estrategia se usa con demasiada ligereza. En la jerga empresarial a veces estratégico significa, quiero que se note que algo es importante. Por eso debemos rescatar esta palabra para nosotros, para ti. Tú aplicas la estrategia todos los días, a veces sin saberlo. Fíjense, sin escasez no hay problemas. Se tapan con recursos muchos de los problemas cuando no hay escasez. La necesidad, en cambio, agudiza el ingenio. En Toyota, por ejemplo, una empresa japonesa muy exitosa, se dice, los problemas son tesoros. Algunos dilemas no tienen solución, al menos no esta semana. Y si un problema no tiene solución, puede ser que no sea un problema, sino un hecho. Y en consecuencia, debemos cambiar ese hecho. No para ser resuelto, sino para ser enfrentado. Eso también es ser estratégico. El ambiente, el mercado y los entornos económicos son fuerzas de cambio y no de estabilidad. Si corres, te muerden. Si paras, te comen. Así que lo sabio es aprender a ser estratega. Es necesario que apliquemos el fitness gerencial para construir nuestras propias máquinas financieras. Ser independientes. Alcanzar la felicidad. Y si tienes una máquina financiera, si tienes tu emprendimiento, quiero decir, vas a poder surfear la inflación y enfrentar los problemas desde un pie de fortaleza. Gerencia para todos y global total a través de FM 88.1 Adulto Joven. Y también pueden escucharnos en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web 88.1 FM.com. A través de nuestra aplicación que pueden obtener en Play Store y en TuneIn. Supera obstáculos, mira tu futuro y actúa hoy. Alcanza tu meta. Visita Gerencia para Todos Social Networks, Gerencia para Todos YouTube, Gerencia para Todos Twitter, Gerencia para Todos Instagram y comparte nuestra información productiva. Apps, infografías, utilidades y servicios. Aumenta tu fortaleza emprendedora con los workshops, fitness financiero e imaginación para innovar. Participa escribiendo a Gerencia para Todos ya, arroba gmail.com. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.